bueno sean bienvenidos a Laguna Tech en esta ocasión vamos a pasar unos tips de información rápido de esta Honda CR-V estamos haciendo un trabajo de head gasket o reemplazo de junta de culata en esta 2007 Honda CR-V 2.4 ya que sufrió un calentón y pues tenía ya el problema que el agua se estaba metiendo a los cilindros y decidió el dueño reemplazar la punta de la cabeza va a ser rápido un medio corto vamos al punto mandamos la cabeza al machinchan como pueden ver este pues le hicieron su chequeo y también la cepillaron y todo y probaron que no estuviera doblar la cabeza que la podemos observar más acá ya instalamos lo que viene siendo la empacadura de la cabeza o el head gasket de la culata usamos este líquido no es promoción es siempre usar este sellador es muy bueno se los recomiendo mucho para hacer este trabajo de head gasket y también otra cosa que quiero compartir los tornillos en la mayoría de veces en los vehículos no son reusables los tornillos de la cabeza así que hay que conseguir los nuevos más que nada cuando un vehículo se calienta los tornillos a veces tienden a quebrarse no salen cuando llevan un recalentamiento grave fuerte los tornillos no salen y se quiebran adentro de la cabeza síntoma que fue un recalentamiento fuerte así que hay que conseguir los nuevos este la otra cosa que usar siempre las especificaciones que marca el fabricante en esta ocasión estamos usando esta plataforma de oldata siempre esto no esto no se aprieta nada más así a lo que del pulso esto lleva un un torque específico para la cabeza sino no le va a quedar y tenemos aquí nuestra herramienta de torque ahorita nuestro compañero josé está atrás de cámara va a empezar a instalar ya y a torquear con la herramienta de precisión esta es una herramienta de precisión de torque digital y es muy conveniente más que nada usar herramienta de precisión para torquear esta cabeza no se puede torquear solamente así aquí podemos ver rápidamente que aquí donde están estas bujías digo estas válvulas si pueden ver de color naranjada este es un claro indicio de que el agua o el antifreeze más que nada el antifreeze entró adentro de los cilindros y por eso tenía este recalentamiento la camioneta tendría a calentarse ya le habían cambiado el radiador abanicos y no dieron con el problema y le hicimos una prueba de cabeza con un líquido especial que hay ahí ok la otra cosa y el último que voy a dar la última información cuando vayan a torquear asegúrense de limpiar lo que viene siendo la rosca donde ingresa el tornillo la rosca tienen que limpiar bien porque a la hora de torquear con el torquímetro les puede fallar el torque y pueden hacer esos brincos esos extraños así que es muy indispensable siempre limpiar la rosca antes de torquear siempre limpiar estas roscas para que no le falle el torque así que pues sería solamente eso siempre hacemos trabajo de electrónica de programación o de problemas eléctricos hoy solamente un vídeo aquí rapidito de mecánicas también la hacemos hacemos reparaciones de este tipo así que no olviden somos laguna tex y no olviden suscribirse al canal bye bye